Y dice más o menos así ¿Cómo estoy de pie sin temblar? ¿Qué pasó? No nos vimos más Mi reloj se ha detenido en la muñeca ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu ardor? Tu cariño en flor ¿Dónde estás? Vuelve a mí que no hay bien mayor Que vivir un gran amor Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón Para saquearte el alma y robar tu corazón Sin puertas y mis ventanas tu ternura y mi ansiedad Tus ganas y mis ganas con qué ganas se amarán Cualquiera de estas noches con los besos sin usar Le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón Para saquearte el alma y morirme Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón Cualquiera de estas noches voy a entrar por tu balcón Pero igual sos tan especial, morirías por mostrar que ya no existo. Pero ven, ya ni loca sé, no se dice, vuelve, sin sufrir. Vuelve a mí, que no hay bien mayor, que vivir un gran amor. Cualquiera de estas noches, voy a entrar por tu balcón, para saquearte el alma y robar tu corazón. Sin puertas y mis ventanas, tu ternura y mi ansiedad. Tus ganas y mis ganas, con qué ganas se amará. Cualquiera de estas noches, con los besos sin usar, le contaré a tu boca cuánto amor le quiero dar. Cualquiera de estas noches, voy a entrar por tu balcón, para saquearte el alma y morirme de emoción. Cualquiera de estas noches, voy a entrar por tu balcón. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!